Bueno, pues presentamos el último punto del decálogo, es el relacionado con los medios de comunicación públicos aragoneses, la radio y la televisión pública. Esta cuestión para Podemos es muy importante en el sentido de que afecta a la calidad democrática de nuestra democracia, a un derecho fundamental como es el derecho a la información, la libertad de prensa, y creemos que además hay que abordarlo solamente como una mera declaración formal que existe en la Constitución, en los textos legales, sino que realmente la libertad de prensa es mucho más que una declaración y tiene que trasladarse en la realidad social que hay, en los medios que hay, en las condiciones en las que trabajan los medios, en la realidad empresarial que hay detrás de esos medios, porque si no nos quedamos simplemente en declaraciones formales que luego no tienen una traslación a la realidad. En ese sentido, sí que creemos que es importante a la hora de abordar esta cuestión hacer una referencia un poco al contexto que existe en Aragón, el contexto general del sistema de medios de comunicación que tenemos, que desde Podemos consideramos que está claramente caracterizado, bueno, desde Podemos y es un dato objetivo, como un oligopolio, prácticamente como un monopolio. Bueno, es un proceso que se ha iniciado desde hace ya algunos años, el proceso de concentración empresarial de los medios de comunicación, que llega hasta hoy día, estamos viendo en los últimos días incluso decisiones empresariales que abundan en este proceso de concentración empresarial de los medios, y que hace que veamos que, periódicamente, pues cada vez muchos de estos medios, de radios, de periódicos, de sitios web de nuestra comunidad, que atendían a diferentes grupos empresariales, acaban siendo absorbidos y acaban en manos del mismo grupo empresarial. Esto es un proceso que está ocurriendo, es un hecho objetivo, y creemos que es importante tenerlo en cuenta a la hora de abordar el papel que tienen que tener los medios públicos, porque los medios públicos juegan un papel muy importante en todas las sociedades, pero sobre todo cuando el papel de los medios privados adquiere los tintes que están teniendo nuestra comunidad. Estos procesos empresariales, bajo nuestro punto de vista, desde luego, pues tienen un papel muy negativo a la hora de afectar a la pluralidad, a la pluralidad de los medios, de la formación de la opinión pública, y creemos que nos retrotará a épocas anteriores. Pues muchos de nosotros, aunque tampoco somos muy mayores, recordamos cuando había un solo canal de televisión, y ahora curiosamente existen muchos canales, pero resulta que muchos canales, no solamente de televisión, sino muchos medios de comunicación, que vemos que en el caso de Aragón, detrás de esos multiplicidad de canales, hay una única voz. Entonces, quizás el que haya muchos canales y detrás una única voz, es bastante parecido a cuando había un único canal con una única voz. Esto hace que a los ciudadanos nos lleguen muchas veces una misma versión de las cosas, porque detrás de esta realidad del sistema de medios, lo que hay son empresas. Empresas que evidentemente tienen un interés empresarial, esto es lógico. Y hay detrás un interés de maximizar el beneficio. Y cuando nuestro entorno mediático está tan caracterizado por una concentración empresarial, pues hace que quizás el interés público acabe muy arrinconado, y la voz predominante, pues acabe siendo un poder, un poder mediático, que está siendo cada vez más fuerte frente al interés general, y frente al poder político, que es el legítimo, elegido por los ciudadanos. Entonces, vemos con preocupación que se está produciendo una merma de la pluralidad, que afecta al poder político, que es el legítimo. En esta situación, además, está asociado, bueno, esto además quería decir que no solamente es una valoración que hace Podemos, sino que el pasado día 3 de mayo, que fue el Día Internacional de la Libertad de Prensa, el propio presidente de la Asociación de Periodistas de Aragón, que es la asociación que aglutina a la mayoría de los profesionales periodistas de Aragón, puso de relieve este proceso de concentración empresarial, y dijo claramente que este proceso empresarial estaba produciendo que hubiera zonas de sombra en la información en Aragón. Que haya temas que quedan fuera del foco mediático, aunque objetivamente y bajo criterios periodísticos deberían ser cubiertos, pero provoca que queden fuera de foco y queden en zonas de sombra, y esto nos parece que es preocupante.